Música Pues me voy para allá, me voy por Sudáfrica y la patria de Nelson Mandela Hace muy poco, hacía un parpadeo al ojo por ahí, por el año 90, Nelson Mandela estaba todavía detrás de rejas en tan poco tiempo en tan poco tiempo, Sudáfrica ha ido desde la mayor vergüenza internacional con un reinante apartheid que era pues un holocausto de la declaración moral donde cada ser humano tenía una categoría bueno, había los que mandaban, los blancos pero un negro no podía pisar una acera en las ciudades para entrar en la ciudad tenía que tener un pasaporte o unos papeles con un selio que sólo podía conseguirlo si estaba trabajando al servicio del hombre blanco y luego hubo el mulato que era casi como un negro pero no del todo él quizás podía pisar alguna acera pero no una acera de blancos no podía montar un autobús de blancos no podía entrar en una tienda de blancos y luego hubo el hindú que tampoco era blanco de todo pero sí podía entrar en la ciudad pero también sólo podía frecuentar ciertas aceras y ciertas tiendas un poco más privilegiados que el mulato y luego hubo el judío que tampoco caía bien a estas bestias que mandaba en el apartheid ahora va a ser el capital del mundo gracias al deporte pero yo no quiero dejar de recordar de aquel desastre humano de apartheid donde cada año en el boletín oficial pues ocurría como mucha gente blanca había hecho peticiones de cambio de etnia muchos negros quisieran abogar que realmente eran mulatos y acudieron a las comisarías donde un policía para ver si era mulato o negro metería un lápiz en el pelo rizado y si caía aquel lápiz es posible que era pues mulato pero si el policía no estaba seguro del todo lo que hacía fue hacer que el hombre en cuestión bajase sus pantalones y según la altura y peso que tenía el individuo su pompis tenía una medición determinada para el negro o mulato y si todavía quedaba duda si él era el individuo negro o mulato pues medía el grosor de sus labios y todos los años había peticiones muy pocos como seis o ocho de blancos que querían cambiar su etnia ser negros imposible verdad pero eso era porque tenías que ser racista por ley en Sudáfrica cabía la posibilidad que un blanco o blanca se veía enamorado con un negro o negra y era delito que se hablasen o agarrase por las manos o se besaba o mantuviera algún tipo de relación evidentemente no dejaban a los blancos cambiarse de etnia de ser negros terrible todo eso cambiaba salir Nelson Mandela de la cárcel y el mundo es otro luego hablaremos un poco de cómo es a partir de la salida de Nelson Mandela de la cárcel en Sudáfrica de hoy y la que espero encontrar dentro de unas horas buenas tardes